Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Quien debe pasar a la próxima ronda Usted decide Ayudemos a Aria Aria es una bebé que a las 16 semanas de embarazo Fue diagnosticada con gastroquisis Usualmente esta condición es tratada fácilmente Pero ella se le complicó Y sus intestinos fueron dañados en su totalidad Lamentablemente Aria no puede ser tratada en Puerto Rico Estamos pidiendo las donaciones Y nuestros amigos en su casa Que vean esta bebé que si la pueden ayudar por favor Mire ahí está el número de ATH móvil El teléfono es 787-313-1478 787-313-1478 Ayudemos a Aria Esta bebé necesita de nosotros Yo voy a una pausa Vengo rapidito Tírele una foto a la pantalla Para que tenga el teléfono Es bien fácil Mira 787-313-1478 Un peso, dos pesitos, diez pesitos Cinco, veinte, cincuenta Si en lo que usted entiende en su corazón Ayudemos a Aria Voy a una pausa Vengo rapidito Usted es Puerto Rico gana Vengo obviamente a Aria Vengo a una pausa Gracias.